Ahí está Garitano, el míster del Deportivo. ¿Qué tal, míster? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Empate cómo se valora? Bueno, bien, contento. Creo que hemos visto un partido muy bonito, ¿no? Dos equipos que querían ganar y lo cierto es que creo que el empate es justo al final por el mérito de unos y otros. Y bueno, los dos hemos querido ganar, hemos tenido opciones los dos y al final, pues bueno, un punto para cada uno. Con dos partes quizá muy diferenciadas, ¿no? La primera más tranquila, la segunda se ha alterado todo un poco. Sí, la primera ha sido más de fútbol control por parte de los dos equipos y la segunda sí que es verdad el partido se ha roto un poco. Los dos equipos hemos querido ganar y conseguir los tres puntos y bueno, creo que se ha visto una bonita segunda parte. Es una pena que cuando mejor estábamos nosotros hemos encajado el gol y bueno, luego ellos se han apretado también. Parece mentira que se siga sin ganar fuera de casa, se están viendo mejoras pero falta, ¿no? Sí, bueno, ya ganaremos. Yo creo que tal como está el equipo, últimamente está, pues yo creo que muy bien, jugando bien, haciendo un gran trabajo. Y sí es verdad que siempre estamos cerca de ganar y no conseguimos ganar fuera de casa, pero ya llegará. Si seguimos así, llegarán las victorias fuera de casa, seguro. Suerte, míster. Vale, gracias.